Soy quien soy, soy como soy Voy por ahí, soy bulla al pasar La fuerza queda, la unión de cuero con metal Esclavo de un instinto animal Voy por la puerta del sur, hacia ningún lugar Porque es viernes sobre la ciudad Viernes, seré una estrella fugaz Más y más, el duro del lugar Duro de matar, duro de matar seré yo Oh yes, yes Duro de matar, duro de matar seré yo No te sorprendas si es que soy Error, chico o fatal Cero a la izquierda o con Paminación social Porque yo culpable no de ser lo que soy Moneda con que pagó el descuido de papá Oirás de mí por todo lugar Soy la estadística de cada noche en la ciudad Esclavo de un sintético mar La guerra de la adicción de suerte Viernes Ah, el viernes sobre la ciudad Que no me esperes, seré la fiebre del Muretal El duro del lugar Duro de matar, duro de matar seré yo Duro de matar, duro de matar seré yo Ajá, duro de matar seré yo Ajá, duro de matar seré yo Duro de matar, duro de matar seré yo Oh yes, duro de matar, duro de matar seré yo Ajá, duro de matar seré yo Ajá, duro de matar seré yo Chirico fatal, duro de matar seré yo Ajá, oh yes Es que es mi vida, es la pena siempre Y una vez y una vez y una vez Es única forma de ser Duro de matar seré yo Ajá, duro de matar seré yo